El arquitecto Sisto Duran-Balien siempre tuvo una especial diferencia y cariño con la Universidad Andil. Y él, de manera temprana, decidió hacer la donación de su colección de música clásica a nuestra universidad. Aproximadamente por el año 2011-2012 ya se tuvo las primeras reuniones con él para hacer la recepción de esta colección. Yo visité al arquitecto Duran en su casa y él me explicó la forma como tenía organizada esta colección. E incluso me dio el diseño del mueble que tenía en su casa para nosotros replicarlo acá en la universidad y poder tener esta colección. Por sobre los 2.400 acetatos de música clásica. La colección está organizada principalmente por compositores. Entonces tenemos desde los más clásicos, Braham, Beethoven. Yo no soy una persona melómana, pero esta colección es una colección maravillosa en cuanto a los compositores desde lo más clásico hasta compositores también contemporáneos. Tengo muchísimos recuerdos de mi padre siempre escuchando música. Cuando vivíamos en Estados Unidos, en los 8 años que vivimos en McLean, Virginia, cuando él llegaba de la oficina, tipo 7 de la noche, lo primero que hacía era ir a su vitrola que se llamaban esas consolas de los long plays y ponía cualquier música que él quería de tanta de la colección que tenía ya en esa época. Y a veces nos preguntaba a los hijos cuál quería, cuál compositor queríamos que tocara. Y ahí le íbamos dando pues alguno que habíamos escuchado repitiendo lo que él nos decía. Bueno, de los más conocidos, obviamente Beethoven, le gustaba mucho Tchaikovsky. También le gustaba, bueno, obviamente Mozart. Pero a él lo que le gustaba más era descubrir compositores que se oía muy poco. La colección nos fue entregada y por lo que nosotros pudimos percibir había sido manejada con una extraordinaria pulcritud. Los discos no tienen rayones, completamente limpios, organizados. Yo creo que muy pocas bibliotecas en América Latina tienen una colección como esta. Digamos, por el uso particular que se requiere por el manejo de estos acetatos, sí tenemos que tener un protocolo adecuado para poder atender a las personas que desean acceder a esta información. Y nosotros hacemos eso mediante un protocolo establecido, una cita adecuada en este fondo y en otros fondos multimedia que posee la universidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.